Buenos días a todos. Gracias por haber venido, gracias por estar aquí en estas jornadas que vamos a intentar exponer los avances del proyecto SED. Espero que sea de vuestro interés, que podáis ver el gran avance del proyecto. Y, bueno, sin más y por entrar en materia, doy paso a Olga Río, de CSIC, para que dé inicio a la jornada. Bueno, buenos días a todos. Quería comentar que estamos celebrando en este momento el 80 aniversario de este instituto, lo cual para mí, como miembro del mismo, es un gran orgullo. Y dentro de todos los eventos que se están organizando, estamos en este momento organizando un seminario que va durante la semana completa, que hemos titulado «Cuando las construcciones hablan y se valorizan», y que intenta representar las ideas que estamos trabajando en los distintos grupos del Departamento de Construcción. Hoy nos toca a nosotros el Grupo de Gestión de Riesgo y Seguridad, y vamos a hablar un poco de aprendiendo de las vibraciones. ¿Qué queremos decir con esto? Esta jornada en la que vamos a intentar presentar –vuelvo de nuevo a la transparencia posteriori– una serie de ideas de lo que nos pueden decir las estructuras, cuando vibran y cuando nos dan indicaciones de lo que es. La gestión del riesgo y la seguridad, tema que nos ocupa a nuestro grupo, no son dos temas antagónicos, como podría caber de esperar por los términos, sino que los dos se aunan en el mismo esfuerzo. Mientras la seguridad puede entenderse como el riesgo cero, cosa que nunca obtenemos en construcción, pero sí cuasi cero, la gestión del riesgo intenta minimizar todos los eventos de manera tal de alcanzar la máxima seguridad. Y esto lo tenemos que tener en cuenta en todas las etapas del ciclo de vida de una estructura, desde la construcción a cuando está en uso, a la emergencia o cuando ha ocurrido una emergencia debido a una causa mayor, o cuando queremos renovar estas estructuras. Es claro, pues, que hablar de estos temas, que tienen una gran modernidad, simplemente nos lleva a hablar de un proyecto en el que estamos trabajando distintas instituciones. Y es por ello que quiero agradecer a todos los miembros del proyecto SET por haber venido aquí y presentar el proyecto. Simplemente quiero decir que es un proyecto que trata de ampliar el conocimiento en el empleo de sensores, para aumentar las capacidades de la auscultación de los edificios sometidos a vibraciones o acciones externas, ya sean de origen natural, antropogénico o de cualquier tipo. Y con ello poder derivar soluciones o sistemas de alarma que nos permitan saber en qué estado global está una estructura. No voy a entrar en el tema, porque este es un tema del cual nos van a hablar los distintos ponentes, pero sí, hablando de auscultación y tratándose del 80 aniversario de este instituto, sí me parecía oportuno mostraros que el tema no es nuevo. En esta monografía, una de las primeras monografías del Instituto Eduardo Torroja, el problema general de la auscultación es la número 16, cuando todavía ni siquiera nos llamábamos Instituto Eduardo Torroja, sino Instituto Técnico de la Construcción, anterior inclusive a unirse al Instituto con el del cemento, Torroja nos plantea una serie de consideraciones de cómo deberíamos auscultar una estructura. Es curioso que el autor nos da ideas seminales de lo que hoy en día es para nosotros muy normal. Nos habla ya, en cierta medida, de lo que son los chips, cómo medir y cómo interpretar una serie de cosas con la auscultación. Creo que con esto, simplemente que era nada más que para abrir boca, voy a dar paso a los distintos ponentes. Y para evitar dilaciones, voy a presentar primero todo el programa. La primera ponencia será a cargo de Jesús Gómez Hermoso, Importancia de la medición de las vibraciones en el análisis del estado de las estructuras de edificios. Jesús Gómez Hermoso representa a FCC Construcción, lleva uno de los departamentos, y además es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y él será el primero de los ponentes. Luego, seguiremos con el tema Sistemas de Adquisición Inalámbrica de Alta Precisión en la Sincronización, donde cubriremos algunos de los equipos que se están desarrollando como parte del proyecto para hacer estas mediciones, a cargo del doctor Álvaro Araujo, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, profesor de la misma, perteneciente a la UPM. Luego, seguirá Jaime García Palacios, que es miembro también de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y miembro del grupo de estructuras, que nos hablará del análisis modal operacional, aplicación a edificios esbeltos, para luego pasar a la ponencia del doctor Kahn Guggen, de esta casa y de nuestro grupo, que hablará sobre la actualización de modelos basados en vibraciones. Por último, hablará Geo Cisa, y hablará Eduardo Martín, que es ingeniero en minas, y nos hablará de las posibles aplicaciones a la obra civil. Bueno, quiero dar las gracias a todos por haber venido y, por último, a Luis de Pedro, por haberme presentado, y él será quien, en nombre de Isoluz Corsan y como líder del proyecto que vamos a presentar hoy, nos dará la clausura o nos dará unas palabras en la clausura. Con esto, dejo al primero de los ponentes para que nos hable. Gracias a todos. Gracias.